Muy buenas tardes, siendo lunes cuatro de octubre del dos mil veintiuno, la primera sesión de instalación de Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Sean todos bienvenidos, es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a proceder con la orden del día. Registro de asistencia y declaración de coro, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana María Dolores Aceves González, presidente de la comisión. Número quinto, designación del integrante que se desempañará como secretario y relator de la comisión que nos ocupa. Número seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia del Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación del Encargado del Área. Número siete, puntos varios. Número ocho, clausura. Viendo el registro de asistencia y declaración de coro. Nombramos a la ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadanos Caronela Martín. Presente. Ok. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Ramón González González. Presente. Ciudadana Julián Julián Arlen Maríad Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Siendo ocho de ocho. Damos por por el coro completo. Este propuesta de la ¿Están de acuerdo en aprobar la la asistencia de la del acta? Del orden del día. Muy bien. Mensaje a instalación de la Comisión Edilice de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquives Esquives. Esquives. A sus órdenes le cedo la palabra, señor presidente. Muchas gracias, regidora María Dolores. Lolis para los amigos. Para todos, por supuesto, aquí en esta en esta sala. Claro que sí. Pues le doy la bienvenida a todos los integrantes de esta comisión. Lolis, creo que contigo al frente de esta comisión se va a hacer un gran trabajo. Sé, sé de tu tacto que tienes con las personas, ya me ha quedado bastante claro en el tiempo que tenemos de conocernos y de trabajar hombro con hombro en las calles del municipio, pues me quedó claro ese cariño que mucha gente te tiene y te lo tiene por la calidad humana que tienes. Así que creo que al frente de esta comisión va a ser un gran trabajo. Sé que los compañeros que te apoyarán en esta comisión de igual forma trabajarán siempre por el bien de todos, de las y los tepatitlenses. Y confío en que así será. Que las personas que nos ven a través de esta transmisión sepa que de tu parte y de todos los integrantes de esta comisión y de este ayuntamiento se trabajará siempre por el bien de todos los tepatitlenses. Muchas felicidades, Lolis. Le solicito a todos los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie, por favor, para declarar la instalación de la misma. Muchas gracias. Siendo el lunes 4 de octubre de 2021, declaramos instalada la comisión de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gracias. Seguimos con el siguiente orden del día. El siguiente punto, perdón. Bienvenida por parte de la ciudadana María Dolores Aceres González, presidente de la comisión. Es un gusto trabajar para Tepatitlán. Sí es una comisión muy bonita donde vamos a tener un desarrollo con todas las personas. Agradecerles aquí a mis compañeros que me van a ayudar para hacer un buen equipo de trabajo. Bienvenidas y muchas gracias por todo su apoyo. Gracias. En el siguiente orden, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Quiero pedirle su ayuda aquí a nuestra ciudadana Karina González Pérez. ¿Se acepta? Ok, muchas gracias. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Se aprueba. Muy bien. El siguiente punto, sexto, presentación ante los integrantes de la comisión edilice de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación del encargado del área. Muchas gracias, regidora. Comentarles que el licenciado Adán Magdaleno, que está al frente de la Dirección de Desarrollo Humano, se encuentra atendiendo los asuntos de la dirección. Se encuentra presente el licenciado Jairo Líaz González, que a quien me gustaría invitar, que también estará al frente de dicha dirección apoyándonos. Y, por supuesto, al ciudadano Carlos Jiménez, que está al frente del Instituto de la Juventud. Si pasan aquí al frente, a presentarse, por favor. Bienvenidos. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Miguel Jiménez Díaz. Vamos a estar al frente del Instituto Tepatitlense de la Juventud. Estaremos apoyando a la juventud en las delegaciones, sus rancherías, y en las partes donde se requiera el tema de la juventud. Estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el presidente para, en próximos días, encabezar la Dirección de Desarrollo Humano y Social del municipio. Para mí, el desarrollo humano es mucho más que asistencia social o que atender necesidades inmediatas de la ciudadanía. Creo que Tepat tiene enormes retos en temas de desarrollo humano, precisamente, porque uno de los fines del Estado es precisamente que el ser humano se pueda realizar, que pueda trascender. Y por eso, para mí, es de vital importancia y vital relevancia esta dirección. Contarán conmigo en todo lo que significa de mi persona. Y sé que puedo contar con ustedes. Felicidades, Lolis. Ya lo decía, presidente, todos conocemos tu calidad humana y me da mucho gusto que presides esta comisión. Igualmente, amigas, amigos, regidores, me da mucho gusto quienes integran esta comisión, porque sé que conmigo contarán con un servidor y sé que contaré con aliadas y con aliados. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto. Este número siete, puntos varios. ¿Alguien tiene algo que agregar aquí? No? Pues yo sí. Sesionar una vez por mes o cuando se requiera. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Todavía no. Ok. Sí. Sí, está muy bien. Muchísimas gracias. Y punto número ocho, doy la clausura a esta comisión. Compañera, ¿quiere decir algo? ¿Quién perdón? Ah, sí. Muy bien. Sí, sí lo tenemos contemplado que también entra nada más este… ¿No pudo venir a este… Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Quién la palabra de la palabra? Sí, sí. Siendo las tres veintitrés de la tarde, doy por clausura esta instalación de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. A sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, regidora María Dolores. Lolis. Lolis. La sala.